No, 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 dale para la derecha, oh, 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 ¿sabes qué? ¿Vas a comprar soda? Ah, ya compré. ¿Ya compraste? ¿Cuántos compraste? No, es que voy a tomar cranberry juice. Ok, vete a la superior. Porque se nieve mi sangre. Ok, ya. Es que va así, va a parar de ver. ¿Ya compró la opinión? Bájale, el vidrio. Ahora nos vemos. Ándale. ¿Me quieres tú, no, canal? ¿Quieres uno? Ándale, canal. Sí, súbele, súbele, súbele. ¿Quieres yo? ¿Los conoces? No. No, el señor sí, el señor que vive aquí. El camarada se ha quedado viendo como si era el otro. Dame uno. ¿No te cuesta nada? No te cuesta. ¿Cómo es esa chavada? ¿Qué idioma? ¿Qué idioma? ¿Qué japón? La chavadita. ¿No te gusta la soda de...? ¿Qué soda es la que compraste? Ahorita creo que están en especial, por eso vamos para allá. Esas de la Pepsi o la Coca, no recuerdo. Oh, la Pepsi. Sí. ¿A 79 centavos? Creo, sí. Tienes que comprar cuatro. Sí. ¿Esa que ya la tomabas sola, güey? Pues, ¿cuándo hay especial? Sí. De vez en cuando. No, yo el orange juice ya no la tomo, pero... La droga que usaba yo, para esta madre, se limpia el pinche sistema. No, mano, esa porquería no limpia nada. Yo te iba a decir, métete ahí, ahí. Ya estaba acostumbrado a lo de aquel. ¿Cuánto vas a comprar?